Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de esta embarcación Ferrari de los mares, la cual se llama Arno 11 y actualmente está en venta bueno, equipado con un bloque tipo V12 de carreras de escudería Ferrari esta embarcación creada en los años 1950 nació para cazar récords de velocidad y ahora está buscando nuevos propietarios bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante los últimos tiempos se ha visto una buena cantidad de compañías de máquinas deportivas que han puesto su nombre en el mundo náutico con botes de los más rápidos bueno, es el caso por ejemplo de la italiana Lamborghini o de la alemana Mercedes-AMG con su famosa colaboración con Cigarette sin embargo, hubo otra famosa compañía automovilística de máquinas deportivas que puso los pies en el agua mucho antes y esa no podía ser otra que Ferrari bueno, de hecho fue nada menos que en la década de los años 1950 cuanto la unión del piloto de botes de carreras Arquid Castoldi no, Aquile Castoldi junto con Enzo Ferrari dio como resultado este espectacular Ferrari Arno 11 la cual es un bote casa récord que ahora está en venta bueno, según se explica en el mismo anuncio en DuPont Registry esta historia comenzó después de que Castoldi todo un campeón en su disciplina deportiva le presentara la idea directamente a Enzo Ferrari el objetivo era crear una lancha capaz de establecer un récord un nuevo récord de velocidad en la categoría de 800 kilos la idea inicial de Castoldi fue equiparlo con un profulsor tipo V12 con una capacidad que tenía como capacidad 4,5 litros de Ferrari obviamente que compró para el proyecto pero una vez Enzo supo que iba a ser el récord decidió cambiarlo por un motor de competición de escudería Ferrari capaz de ofrecer como potencia entre 550 y 600 CV bueno, este extraordinario motor se instaló al interior de un afilado casco de madera diseñado para deslizarse a la mayor velocidad posible en el agua pintado con el mismo color rojo de los automóviles de carrera de la compañía automotriz y los logotipos del cabalino rampante dejaron claro que era a lo más parecido a una máquina de Fórmula 1 Ferrari para el mar y lo cierto es que dio resultado este Arno 11 logró alcanzar como velocidad récord 242,19 kilómetros toda una proeza para aquella época a la que sirvió un repentino estallido del motor poco después de hacerse con el récord en cualquier caso desde entonces este cabalino a los mares ha sido todo un objeto de colección que fue completamente restaurado con un nuevo bloque tipo V12 con cilindrada de 4,5 litros de Ferrari que en su especificación de serie tenía como potencia 385 CV Dupont Registi no ha puesto su precio de venta pero se sabe que hace unos cuantos años esta misma unidad se vendió en una subasta de RM Sotheby's por un millón de dólares algo así como 6 algo así como 600 algo así como 600 algo así como 640 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao